La cuenta de otros Pretendemos con esto Darle la posibilidad al trabajador Al obrero una vida más digna Convirtiéndolos De proletarios en propietarios Acá todavía hay antiguos mentales Que dicen, no, los ferrocarriles son nuestros Piden un millón y medio de dólares Por día, pero son nuestros ¿Qué tenemos en la cabeza? No me diga esa base, no Fíjense, los ferrocarriles Que eran un verdadero cáncer Para el país, por los costos que tenían Y que producían cada vez Peores servicios, ahora están Renaciendo con iniciativa Privada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!